Argentina festejó su triunfo en Qatar con una copa falsa no caben dudas de que uno de los momentos que más llamó la atención cuando Argentina ganó fue el festejo que Lionel Messi realizó al alzar la copa del mundo misma de la que se ha revelado recién que se trataba de una copa falsa lo cual se ha asegurado por algunos detalles en la parte inferior del trofeo información dada por Fernando de la Orden fotógrafo de los diarios Clarín y Olé entonces una foto donde Di María y Messi ríen fue la que llamó la atención de los usuarios quienes preguntaban si el fotógrafo sabía de que se reían ambos futbolistas a lo que éste reveló saber la razón explicando que se dieron cuenta que la copa con la que festejaban era falsa una réplica pues el día de la final llevan la copa falsa al estadio después del último penal la sacan y se empieza a festejar lo cual no se explicó por qué se hace tal vez para evitar que la rompan entre toda la alegría pues la original se encontraba en otra parte del estadio misma que les deberían de entregar posteriormente y los detalles que delatan a la réplica no se explican al epí de la letra pero eso sí el fotógrafo aseguró que estos se ven en la parte de abajo del trofeo porque la original tiene unas marcas muy específicas con las que la copia no cuenta no olvides suscribirte y regalarnos un like y Gracias por ver el video.